Gracias, gracias, va a ser maravilloso, he venido a divertirme, a ponerle ganas, no es mi cancha, pero cuando yo me meto algo en la cabeza Gisela Valcarcel estrenó su programa Reinas del Show con muchas sorpresas Yasmín Pinedo fue la última participante en ser presentada y sorprendió al revelar que bailará en el set de Gisela La próxima semana si bailas La próxima semana si bailo porque bueno, hoy ha sido una locura Por supuesto La ex conductora de su exguerra confesó que aceptó la propuesta a última hora Recordemos que la chinita se alejó de la televisión para enfocarse en sus estudios, sin embargo, hizo su gran regreso ¿Sabes qué? A mí me encantan los riesgos y lo voy a tomar, y lo voy a tomar Corina Riva de Neyra es otra de las sorpresas de Reinas del Show y se llevó el puntaje más alto de la noche Paola Manzanal también es otro jale de reinas del show y llegó para sorprender con su baile junto a Josmery Toledo que es otra reina Janet Barbosa, Alison Pastor y Milena Zarate también integrarán el programa Buenas noches y bienvenida Una reina tiene que tener sobre todo actitud Y la actitud en la que tú ingresaste a la pista y ya te hemos trabajado con esto Es mucho mejor La panfila y la voleibolista Carla Rueda llegaron para intentar alzar la copa de Reinas del Show Hola panfila, ¿ves? Bueno, ya se enteraron porque estaba tan perdida Estoy aquí en Reinas del Show, así que ya saben, tienen que apoyarnos Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Frey Ya comienza, ya están, todas las mecaninas preparadas ¡Jurados, listos! Frey por YouTube